El Estado de Zacatecas El Estado de Zacatecas Como te recuerdo por donde yo voy Eres pa' ser el más exacto Sé que ya conocen bien su tradición Si se acercan un poquito Está mi rancho querido Sustigacán es el nombre Y es de donde vengo Ranchero yo soy No vengo a hablar de esloga Tampoco violencia Tranquilo mejor Ya he vivido de todo Y solo le salgo al toro Me navego un perfil bajo Yo solo sé lo que rolo Y si ando en mi Zacatecas La ruta es en moto Y si se prende la mecha Juan y sus guitarras El compa huichol Quiero que me toquen Agradecido con Dios Por tantas bendiciones Mi mano y mi respeto Es pa' quien lo merece Soy muy reservado Soy de sangre humilde Mas no soy dejado Y no se me equivoquen Con todo respeto Amigo Pablo Y puro Master Pro ¡Ánimo! Valoro mucho mi vida Quiero a mi familia Y sé disfrutar Con la banda por un lado Y unos buenos tragos Pura felicidad Y a donde quiera que vamos Alegre nos empiezamos Padres les de un mi vida Tantas enseñanzas Presentes estarán Mis amigos son contados Pero de confianza Por él me han de brincar Me gusta darme mis gustos Del trabajo no me asusto Me caeré y me he levantado Y siempre me he superado Y si ando en mi Zacatecas Las rutas en moto Y si se prende la mecha Juan y sus guitarras El compa huichol Quiero que me toquen Agradecido con Dios Por tantas bendiciones Mi mano y mi respeto Pa' quien lo merece Soy muy reservado Soy de sangre humilde Mas no soy dejado No se me equivoquen No se me equivoquen ¡No se me equivoquen! ¡No se me equivoquen! Un saludo Y siempre me ama ¡No se me equivoquen! Gracias por ver el video